Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien, te deseo un feliz día. Y bueno, este es un tutorial para enseñarte todos los beneficios que tiene el hacerte afiliado o afiliada de una plataforma de marketing digital que está muy buscada en internet para digitalizar negocios online. Se llama Builderal. Entonces, si estás aquí, justamente debajo de aquí del vídeo, tienes más información, tienes el link de afiliado para activarte como afiliado y afiliada. Y entonces te voy a explicar ahora todos los beneficios. Entonces, justamente si clicas debajo del vídeo verás el link que te llevará a esta pantalla y lo único que tienes que hacer, pinchas aquí, aquí hay más información, y luego pinchas aquí y te conviertes en un afiliado. ¿Qué tienes que hacer? Pues justamente el año pasado las políticas de la empresa eran diferentes a este año. Yo cuando me hice afiliado tuve que pagar 50 euros. En este caso no, ¿vale? Entonces, ahora es gratuito el hacerse afiliado. Y a ver, a mí ahora mismo cuando he clicado aquí se me ha abierto mi Builderal de afiliado. Entonces, no os puedo enseñar. Pero bueno, simplemente sería, entras aquí y se abre Builderal y te da la opción de registrarte si no hace falta la tarjeta de crédito. Y simplemente pones tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Es totalmente gratis. Entonces, a partir de aquí, pues entonces ya te explico lo que sería Builderal que te ofrece. ¿Vale? Builderal es una plataforma de marketing digital orientada a digitalizar negocios en Internet y te ofrece tener todo tipo de herramientas para cualquier tipo de negocio. Ya sea un negocio más pequeño, más grande y diferentes planes de precio para adaptarse al cliente en función de lo que necesite. Hay planes de 20 euros, hay planes de 60 euros. Nosotros siempre recomendamos el plan de 60 euros porque es un plan profesional que tiene todo tipo de herramientas. Entonces, Builderal te ofrece... Perdón. Builderal te ofrece constructores para construir cualquier tipo de página web, embudos de ventas, tienda online, tiene integración con WordPress, tiene creador de plataforma de aprendizaje para vender cursos online, para construir aplicaciones móviles y directorio web para albergar, al albergar, pues por ejemplo, todas las personas que son entrenadores personales en un directorio y luego a partir de ahí, pues la persona, el entrenador personal tendría que pagar un cierto servicio a ti para estar en ese directorio. Esto es un negocio bastante rentable. O empresas de construcción o cualquier tipo de empresas como tú quieras. ¿Vale? Luego, pues está la opción de tener la tienda online, integración con WordPress y luego diferentes constructores que el más rápido es Cheetah, más rápido que WordPress y es el más rápido del mercado. Contra más velocidad de carga tenga tu página web, los costes por publicidad serán más baratos y el posicionamiento será mejor. Entonces, Cheetah es lo mejor del mercado. Lo puedes buscar con la aplicación PIN de Google. Puedes ver la velocidad de carga de Builderall, de cargar Builderall. Y puedes ver la velocidad de carga si buscas la página de WordPress. Entonces, verás que Cheetah, la velocidad de carga cuando cargas Builderall es mucho más rápida. Te pondré debajo los enlaces también. Luego, tienes aquí, perdón, tienes aquí, pues con los autoresponders que son imprescindibles, de correo electrónico, la automatización y creador de emails profesionales. Tienes diferentes herramientas de redes sociales y promoción, como SiteBot, herramientas para compartir en redes sociales, programarlas, mensajerías de SMS, Instagram, autoresponder, por Telegram, CRM, ¿vale? Tienes de todo. Luego, tienes herramientas de diseño, tanto de vídeo como de foto. No entraré al detalle, pero aquí ya las ves. Tienes herramientas de gestión de tráfico, de SEO, de puntos calientes en tu web. Luego, tienes herramientas de administrador de DNS y otros. Y luego, tienes herramientas de webinars, pues para crear webinars perpetuos y también ruletas, ¿vale? Promociones, etcétera. Entonces, como yo afiliado, como si fuera una franquicia, pues la empresa me da una serie de servicios que me da la opción de ver las ganancias, ¿vale? Luego, la opción de me da embudos de ventas ya hechos, a ver un momento que carga, con redirección a los dominios que yo tenga, ¿vale? Me da embudos hechos con mi cookie integrada para que las ganancias ya automáticamente queden ingresadas en mi Builderall. Tengo la opción de los embudos, ponerlos en diferentes idiomas, ¿vale? Y también en diferentes monedas, ¿vale? Dólares, euros y Brasil. ¿Vale? Diferentes embudos, profesionales. La verdad que son muy completos, no voy a entrar para que, porque si no sé, este tutorial sería muy largo. Entonces, luego tengo aquí los clientes potenciales cuando me entran y se registran, pues tengo aquí todos, ¿vale? Luego tengo la calculadora de negocios, pues por ejemplo, sí. Vale, la calculadora de negocios. Entonces, si yo, por ejemplo, ofrezco 10 planes de Premium, el plan Premium vale 59 euros. Por lo tanto, yo me ganaría 590 euros. Esto el primer mes, si yo vendo 20 planes a 20 personas diferentes el primer mes, pues me gano 1200 euros, ¿vale? Si vendo 100 planes por 590, por 59 euros, ¿vale? Pues ganaría 5900 euros. Vale, esto el primer mes. ¿Qué pasaría el segundo mes? ¿Vale? Pues el segundo mes sería cuántas ventas puedes hacer en un año. Pues imaginaros que hago, ¿vale? En cuanto a ventas, serían ventas recurrentes. Por lo tanto, lo que os he explicado en la primera venta, que serían, imaginaros, 100 ventas, aquí no cuentan, ¿vale? Cuentan a partir del segundo mes. Entonces serían, ¿cuántas ventas puedes hacer en un año? Pues imagínate que hago 10, ¿vale? 10 en un año. Es decir, 10 recurrentes. Yo he vendido 10, ya he vendido 10 en un año. Cada mes he vendido una. No llego ni a 12 en un año. Vale, 10. Pues 10 serían, en primer lugar, 590 euros. 59 euros cada plan por 10 personas serían 590 euros que me he ganado. Pero a partir ya del segundo mes, ya en un año me ganaría esto. 179 euros, ¿vale? En un año, solo por 10 personas. Entonces, ¿cuántos afiliados pueden traer en un año estas 10 personas que son clientes? Porque no son promotoras. Imaginaros que estas 10 personas traen cada una de ellas a 10 personas. Fijaros aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? 10 personas. Y, ¿cuántas ventas cada afiliado, cada afiliado que es una persona, cada persona que es una promotora, ¿cuántas ventas puede hacer en un año? Pues en un año tranquilamente se pueden hacer 10. Una por mes es muy asequible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces, estas serían las ganancias en un año. ¿Vale? Serían 2,000 euros y es un objetivo muy asequible. ¿Vale? Es muy fácil. Entonces, siempre con un plan premium. Siempre recomendamos el plan premium porque las personas que son profesionales necesitan un plan premium. ¿Vale? Tener todo tipo de herramientas de marketing digital. Y aparte, no lo he explicado, ¿vale? Builderall también te ofrece un equipo de soporte que está en diferentes idiomas. Aquí ya lo ves. Lo cierro. Y, aparte, tienes un equipo de soporte que se llama Emprendedores Internacional, que te vamos a ayudar al desarrollo de tus negocios en Internet. Te vamos a dar soporte. Y, aparte, vas a tener una persona, un mentor, una persona, una mentora, que va a estar contigo para guiarte, para orientarte, para que tú consigas tus objetivos en Internet. Y, ¿qué más? Pues, bueno, pues, por mi parte, nada más. Es decir, animarte a ser promotor, ¿vale? A hacerte afiliado, afiliada. Porque así ya tendrás, pues, tu propia franquicia activada de Builderall. Es un servicio que cada vez más tiene alta demanda porque la gente quiere estar en Internet para hacer negocios en Internet. Justamente ahora mismo estamos en el confinamiento por el coronavirus. Todos los negocios están cerrados. La gente que no está en Internet no puede hacer nada. Entonces, es un medio para llegar a más personas en cualquier parte del mundo. Lanzas tu embudo en Internet y entonces consigues clientes. ¿Y qué más? Entonces, luego también, cuando eres, aparte de ser promotor, si tienes un plan premium, tienes acceso a la Academia de Marketing Digital, que está valorada por más de 10.000 euros. Entonces, justamente aquí debajo del vídeo, te voy a poner un curso de acceso gratis para tener tu propia página web, para acceder a Builderall y también para tú tener un curso para hacer tu propia página web. Aparte, tendrás acceso a Mentoría Personalizada junto con el equipo de emprendedores internacionales. Y tendrás acceso también al grupo de WhatsApp y Telegram para ayudarte a conseguir tus objetivos. Y luego ya, pues cuando cojas ya un plan premium, entonces ya tendrás acceso a la Academia de Marketing Digital valorada en más de 10.000 euros. Y por mi parte, nada más. Dudas, preguntas, justamente debajo del vídeo tienes el enlace. Y nada, si te ha gustado el vídeo dale al like y por favor dale al seguir para no perdirte ninguna información de alto valor. ¿Vale? Pues estamos en contactos y saludos.